Y a Chomba Rosa, ¿todo bien? ¿Algún problema? Me gusta Es muy Messi Está muy de moda Es mucho más vieja que Messi Es una chomba vieja Pero está a la moda Hay cosas viejas Te quedan bien las chombas Golfistas La chomba vieja Te quiero levantar Yo le he comprado a Willy alguna de estas también Yo me compro una para mí, me da cosa Y le compro una a Willy Está bien, está bien, como un hermano de la vida Sí, sí, me da culpa Necesito un par de trajes, Marce Te dan la mano y vos Bueno, este es como ese hermano menor Abusa, abusa Yo me compro algo y digo Uy, Willy, entonces le compro a Willy Porque me da cosa ¿Vas a acordar de Romeo? Que es insaciable, yo le traigo la Armani naranja ¿No estaba la negra, papi? ¿También? No, no, no No es el caso, Willy no se queja Claro, claro Willy acepta lo que venga Sí, 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 exactamente Ya tengo el talle, Willy Exacto Large Large Sí, pues alto Muy flaco, pero alto Yo he sido extra large He sido extra large Y bajé Todos hemos sido Exactamente No, yo no El caso mío es el caso Vos sos medio Es un claro caso de descenso social Pero resulta que hemos parecido con Willy Yo era rico La regla es que él siempre es un talle más que yo Que le pido una para mí, medio Y una para Willy Claro Large ¿Quién pudiera tener un amigo así? Eh, bueno Yo fui extra large Ahora estoy en un large medio No sé si es amor o culpa Así Y pretendo que large No te resignás a que sea large Le voy a preguntar al doctor Castro Pero no puedo determinar si es afecto, amor, amistad o culpa Culpa O, va, no sé, Nelson Nelson ¿Qué sé yo? No tendrías por qué tener culpa, por favor Bella mañana, Nelson ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella mañana Hola, Nelson Un gusto ¿Cómo te va, Nelson? Te quiero preguntar cómo te cayó lo de mi ley, eh Pero después, ahora respondés Sí ¿Sobre el tema chombas? Sí, el tema chombas No, no, sobre el tema culpa Ah No te tiene que dar culpa, querido No le compro nada No No, no Parado Nelson No, no Ya está Vos tenés que ser vos Listo Y todo lo que sea para mejorar tu imagen Y si se enoja, que se enoje Que se enoje Pero claro Pero sabes, querido, la cantidad de mensajes que yo tengo Pero claro Yo no miro las redes sociales Sabes la cantidad de mensajes No, 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 pero tenemos temas de eso Es verdad, relaciones personales Claro Claro Tampoco Hay que llevarse bien con uno mismo Eso Y después el resto Pero claro Se acopla O no Y bueno, es lo que siempre dice Marcelo Sí O no Que siempre decís eso Que estás bien con vos mismo Trato Bueno, bueno No siempre lo consigo Pero hay que estar en paz con tu propia conciencia Cuando lográs eso Por supuesto Es una aspiración Bueno, yo también Estoy aspirando Vos tratás de aspirar un poco menos Yo aspiro La mañana es una aspiración De un propósito Digamos Claro A veces hay días que funciona Y hay días que no Che, Marce, estaba mirando Hoy no Hoy no estás contento con vos mismo Bueno, son días Te quería contar Estaba aburrido la noche No tengo nada que hacer Y me puse a mirar los que quedaron afuera en las pasas Ah, sí Ay, ay, ay Es muy divertido Por ejemplo Guillermo Moreno afuera 0.79 Manuela Castanera La chica de la izquierda La chica de la izquierda ¿Viste? La bicasta La brocha 0.36 Moreno fue el que más sacó De los que quedaron afuera Sí ¿Cuánto era el corte de Johnny? ¿1.5 o es? 1.5 Que hay que recordar, Willy Que en 2021 Lo dejó afuera Cintia Fernández Sí, claro A Guillermo Moreno Bueno, otra vez se queda afuera ¿No? Como que no No tuvo suerte en esa oportunidad Raúl Castells Con Santiago Cuño No entiendo Qué tienen que ver Pero estaban juntos ¿Cuánto? 0.34 Competían Pero estaban en la misma lista Digamos Exacto Afuera Armaron la paso Biondini por suerte Afuera 0.21 Julio, bárbaro Julio ¿Qué va afuera? 0.10 Qué bárbaro, eh No, pero a Julio lo usaron Él salió a decir Que lo habían usado 5.000 votos Para el negociado este Y claro ¿Y para él se cedió? Fue una candidatura irónica ¿Cómo irónica? Pero no salió ahorita Eran pibes jóvenes Sí Pero ¿Cómo? ¿Te usaron? ¿No te diste cuenta, Julio? Me dijeron Nos caes simpáticos Puede ser un buen meme Es verdad Es buen meme ¿Pero quién le dijo eso, Julio? Es uno pendejo Qué sé yo ¿Pero te pagaron algo? Nada Pero Y gratinada Como la burguesa ¿Vos sabés que estos son Varios millones Para las boletas Toda esa joda que hiciste? Es para Bueno Mientras alcance Para ir a tomar café a la biela 8.281 votos Ah, bueno Ok ¿Vos cómo tenés? No, tenías 5.500 No cambia mucho Hoy Perdón, perdón, perdón Que los míos se cotizan en bolsa ¿Eh? No, pero está bien ¿Ese porcentaje? La página no es buena Eh, no Resultados gobar No, no Bastante Malarda No está el resultado No está el resultado del censo Va a estar esto Bueno No, claro Perdón, perdón, perdón Perdón Porque ¿Sabés por qué? Porque él competía Con alguien Entonces, claro Él tuvo 5.500 votos 5.500 votos Pero le ganó a usted Pero le ganó a usted Por eso, demasiado Pero usted le ganó Bueno, no sé si le ganó individualmente A la UCD Vamos, carajo Julio Un señor Pasamonti No tengo el gusto Albamonti No, pasamonti ¿Qué pasa con esos candidatos? La UCD tenía ¿Tiene que robar la plata? Le sacó el 0.05 Pero los 11.900 votos Una alegría haberle ganado a esos liberales que prostituyeron el gobierno de Mene Mirá Muy bien Bueno, pero sacaron los 6.000 votos, digamos No, no, no Son mis batallistas, Marcelo ¿Qué querés? ¿Qué va? Ahora lo mío se cotiza en bolsa Porque estoy entre Patricia o Eschiaretti Son los únicos dos candidatos peronistas Ahora, cuidado Cuidado, Julio Porque el que reivindicó al gobierno de Mene y Cavallo Fue el que ganó las elecciones Bueno No tenemos nada que ver con eso Peronista, peronista es Patricia ¿Ah, sí? Sí Y sí Lo fue Hoy la peronista de centro, moderada es Patricia ¿De centro, moderada? En este contexto Lo tiene esa masa Que lo tiene de los huevos El marxista de Kicillof Y lo tenés a este muchacho Que quiere demoler todo Bueno La única de centro hoy es Patricia Increíble Se corran todo Ni nosotros Ni los oyentes Estamos sordos Estamos todos Bueno La perdón es mi forma de hablar Deje de gritar Deje de gritar Lali se metió con la opinión Ah, mirá Me gusta esta cosa de Farinela Ah, como Lali se metió Y entonces Por eso hay que atacarla Lali puso que le parecía peligroso Pero el liberalismo El respeto a las opiniones del otro Sí, sí Se respeta Si no estamos haciendo Pero entonces Lali puede atacar Y no puede ser atacada ¿Qué? Grande, Farinela No se confunda No, bueno Yo amo el debate La discusión Para mí el peronismo ¿Qué? Debate, rebeldía Igual Ayer el que estaba A mí me gusta Cagarnos a trompada o a tiro Si es necesario No, Julio, no No, no Ayer el que estaba muy contento Ligó papelito Tomy Le le entregó Era Fantino Que le dio Le dio el discurso Le entregó Lo que leyó El papel Lo que leyó ¿Cómo la viste, Alejandro? ¿Cómo la viste? ¿Ale, la verdad? ¿Cómo la viste? Chapó, hermano Pará ¿Vos me estás diciendo Que Animales Sueltos Fue un laboratorio? Y bueno Evidentemente ¿Vos sabés que me emocioné Cuando Javo ¿Javo? ¿Quién es Javo? Javi Ah, mi ley es Javo Ahora es Javo El presidente Cuando Javi dijo Sos el papá de la criatura Me emocioné Me vi Inseminando con Conan No No Fue el carajo Fue el carajo mal Alejandro, por favor Alejandro Sos el padre De la criatura Soy el padre de la criatura Del posible futuro Presidente de Argentina Increíble Me acuerdo cuando le dije También al profe Profe, vos podés llegar, eh Bueno No te hizo caso Era con mi ley Era con mi ley Claro ¿Sabés lo que me dijo La primera frase Que me dijo Javier? No Antes de ingresar Al estudio de animales Me dijo Odio a Keynes Sí, va a acuerdo Claro Y con eso Se presentó Se presentó Y te dijo Odio a Keynes Tremendo Tremendo ¿Le preguntaste Cuál era el sentido De odiar a Keynes? Me dijo Que él estaba Como en contra De todo lo que es Planificación económica Claro Qué miedo ¿Y quién dijo Que Keynes era eso? Bueno Es su forma De ver las cosas Marce 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 Marcelín Marcelongo Marcelongo Puede enojarse Con los libros Es medio ridículo ¿No? Bueno Él es un liberal Pero para él Yo también soy un liberal Para él Keynes Es con K De Kicillof Y de Kirchner Para él Ese es el resumen Que hace Y Larreta también Es keynesiano Vos pensá Que para presentar Todo esto a la sociedad Yo lo sé Porque leo mucho Hayek Leo mucho Distintas teorías Pero vos tenés Filosofo Vos tenés que Vos tenés que agarrar Macleuch Y él era Ludwig Erhard Sí Bueno pero Vos tenés que agarrar Meterlo en una licuadora Y de ahí sacar el jugo Y vendérselo a la gente ¿Qué? No podés Hacer No está bien Jugo de libro Jugo de libro ¿Y cómo vio? Un par de frases Conceptos Título y compete Usted vio antes Que me leí Tal vez Usted dijo A mí me llama la gente Como Trebuch Hablo con la gente Todo el tiempo ¿Cómo lo vio Ale? ¿Cómo lo viste? Lo vi más aplomado Lo vi angelado Lo vi en el camino Que hay que estar Lo vi como un gladiador Mesiánico Bueno pero la Argentina Es mesiánica Sí ¿Será el nacimiento Un nuevo populismo Pero de derecha? Algunos lo acusan De populista de derecha Mira A mi ley Hoy mismo Hay un artículo Una narración Sí señor New York Times También El señor Este de hoy Lo tengo por acá Sí No tuve tiempo De leerlo Mirá New York Times Dice Un libertario De ultraderecha O sea ganan Ganan las primarias De Argentina Libertario de ultraderecha Papi Pero bueno Ajá Bueno Que se yo Después hay otros personajes Que volviendo a tus datos Que se presentaron a la elección Totalmente desconocidos Sí claro Sí Vos sabés que este fue el récord De candidaturas presidenciales Precandidaturas Veintipico ¿no? Veintitrés Veinticuatro Por ejemplo Un señor Ponele que se yo El señor Raúl Albarracín No Ese creo que se presenta En todas Sacó cuarenta y dos mil votos Pará Pará ¿Y Juan José Musa no está? No está Musa Tener razón Un señor Ramiro Bacena No ni idea Será algo de Criegue El hijo de Criegue No Bacena con una sola S No Pero pregunto en serio ¿Se cobra? Sí claro ¿Cómo? O sea cobras Te transfieren plata Para que imprima las boletas Para que hagas publicidad El Estado El Ministerio del Interior Te financia Nadie Claro Te dan la plata ¿Conocés a Magoya? Te dan la plata Está armado Este es el sistema que colapsó Obviamente Partido Tres Banderas Obviamente No, ni idea Ni idea Karina Paola Bartolini No tengo ni idea quién es No, no sé Alejandro no la descubriste, ¿no? No ¿Bartolini? Bartolini ¿Será algo el gato? ¿Quién será? El gato Bartolini Claro Un partido transformar ¿No? Que te tierra, techo y trabajo Todo ocurre Una subcoso Yo no voy a transformar La triple T Eliodoro Martínez No, ni idea Ni idea Bueno, sacaron 183.000 votos No, bueno Sí, hay gente que lo vota Y bueno Hay 20.000 locos Justo acá Un oyente de apellido Albarracín Me dice Totalmente mesiánica Argentina De acuerdo con vos Sale Políticamente religiosa Claro Claro ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Le puedo preguntar al gato? No sé cómo estará el gato Con esta victoria contundente De la derecha En Argentina Ayer estaba con el rating Estaba con el rating Primero C5N Ah, el domingo Sí, sí Tremendo Y sí, porque había Todo el mundo nos mira Para reírse Claro, claro Pico de 8 Hay que reconocerlo Hay que reconocerlo Todo el mundo esperando Nuestras caras Iba a decir algo Pero no Daddy Brieva Estaba indignado Y bueno El domingo ganó C5N Normalmente No pasa eso El domingo ganaron Lo quiero felicitar Gracias Porque había Ganamos por amplia diferencia Claro, si lo divertido Era ver C5N ¿Sabes lo que tendrías Que haber hecho? Muy bien Jonathan Biale A vos que te gustan Las plataformas de streaming Todo eso Que lo fascina Lucas Morando Sí Tendrías que haber hecho Una transmisión De video reacción Frente a lo que decíamos nosotros Era buena esa Sí, claro Era buena Algún streamer La debe haber esa Sí, sí, sí El duplex El boca de urna Era auténtico Boca de urna Había mucho morbo Porque te digo algo Yo vi más temprano A Roberto Navarro En un medio alternativo Que hicieron una transmisión De medios alternativos Estaba Julia Mengolín Estaba Pedro Rosa Ah, mirá El del método No, porque había uno Ah, también el método Hizo uno Hicieron otro Y Roberto decía Ojo con Maza Porque yo estuve hablando Y puede ir arriba De los treinta A ver, Roberto Dijo eso ¿Qué pasó? ¿Fue así, Roberto? Ganó Sergio Maza Por amplia diferencia No, no No, no Salió tercero No, no Le ganó Le ganó A Ragaraboy Le ganó Sí, sí La interna la ganó Dejó atrás a Patricia Bullrich Claro Sí Individualmente Individualmente, sí Como coalición, no La sumatoria salió tercero De una primaria Señor Hay que Hay que ponerle gotas De patalgina al sapo Claro Y Sergio Maza Te lo vas a tragar Y sí El sapo Es patalgina al sapo Y para que traga lo mejor Ah, patalgina al sapo No, patalgina a uno Claro Hay que bañar Así como Sergio Maza Le dijo a Rebor Que Moria lo bañó En vaselina Nosotros Ese sapo Vamos a tener que bañar En el patalgina Pero bueno Puede haber alguna tentación Por ahí alguna tentación De ir con Milay También Roberto Guarda Sí, sí Conozco muchos K Que dicen Bueno, ahora que gane Milay Claro, Guarda Desplate todo Y volvemos Como dijo Juan Grabois En mi programa ¿Qué dijo? ¿Qué dijo eso? Sí Que gane Milay Ah, el helicóptero ¿Es verdad? Dijo que gane Milay Helicóptero Y volvemos al año y medio No te olvides Que Cristina Fernández de Kirchner Perverso Ganó En Provincia de Buenos Aires Ganó Claro Había gente que pedía La boleta de Cristina Claro, pero no estaba No, pero no Pero estaba Axel Sí En Provincia ganó Que es el guardián De nuestros votos Todavía no ganó Es el guardián del proyecto ¿Te puedo dar un dato, Marcelo? Si se baja alguno de los dos Si son inteligentes Esa es una operación Que tirás vos al aire No, no Es una cuestión lógica Si Grindetti O Epíparo Alguno de los dos Se baja Pero se puede hacer eso Sí, claro Obvio que se puede Grindetti Es intendente Presidente independiente Vos te pensás, Joli Que se va a bajar Grindetti Hoy habló Escuché en una radio Dijo que Hoy Hoy no Y Epíparo va a decir Lo mismo Pero si alguno de los dos Se baja Kicillof No es gobernador Yo lo dejo ahí Sí, claro Bueno, hay que ver Si la transferencia de votos Está en directa Pero Claramente Si se unen No sé si uno de los dos Se baja Bueno No, uno tiene que bajar No se pueden unir Bueno, por eso te decía Que uno de los dos Se baje No transfiere los votos Directamente No, automáticamente Pero muchos Debieran ir a ese espacio Pero no divide el voto Claro No divide el voto No divide el voto Hay que ver Porque hay que hacer cortes De boleta Debería vencer Cada uno su propio ego Que eso es un montón ¿Viste? El Grindetti Que le acabe de ganar La Paz o Santilli Yo lo veo difícil Que pase eso No sé vos Sí Difícil Bueno, hay que ver Hay que ver que dice Hay que ver que dice Otro de los ganadores Del domingo Mauricio Que está hablando con Milet Claro Es un buen llamadito ¿No? Mauricio, no sé ¿Vos qué decís? El presidente Pero si tenés una Yo lo que estoy viendo Es que tenés Tenés un fenómeno Si tenés una boleta Que ya arrastra Y que penetra En los sectores Nosotros nos penetramos Ya lo entrego a Grindetti Que no corta Que no corta boletas Así directo Y entra Y entra toda Ya lo entregaste ¿Cómo? Pero Mauricio Trabajó con vos Toda la vida No se entiende bien Lo entregaste Chao Besito a Grindetti Hay que entender El contexto Como dice Cristina ¿Verdad? Hay que entender el contexto Que el contexto El contexto cambió El claro Horacio no lo entendió Bueno Con métodos del pasado Ya te pusiste la camiseta De Javi ¿No? Que no Pero yo lo que estoy viendo Es un candidato a presidente Que es ministro de Economía Como ventajita Que ya devaluó Y que va a tener unos meses complicados Porque subiendo las tarifas Que domingo Que domingo tuvo Que domingo tuviste Mauricio ¿No? Pero pensemos Lusto Antonio estaba feliz Lusto Horacio Patrizia le ganó Horacio Horacio Gerardo Morales Estaban todos los que estaban en el mazo Milei ganó un Jujuy Posse Gustavo Posse Claro Ayer hablábamos de esta foto Un broyete hermoso Pregunta importante me parece ¿No? Sí ¿La lista continúa o paro ahí? No, no Recién empieza Es el ángel exterminador Como dice el turco Claro Ayer hablábamos de esta foto La vieron en la foto Terrible Terrible En la foto Mauricio Horacio solo Agarrándose la cabeza La cabeza Sí, detestado Claro Sí, la vi Una pregunta antes de con Carlos Marcelo tiene algunos porque No, en serio le digo Porque el dólar El dólar está a 500 ¿Cuántos? ¿Cómo 500? 600 Oh, estoy mareado 685 Hay que acostumbrarse Claro Estaba a 500 hace un mes Ahora está a 700 Para redondear No, el viernes El viernes el dólar MEP Valía 530 El lunes 640 Por eso Pero el blu ya está casi en 700 Hace un mes valía 500 Sí, claro Y 490 también Estoy acostumbrando ¿Algún off, Marcelo? De todo este quilombo o no Off está el gobierno Ya está apagado Después de esto Sí, claro ¿Qué podemos esperar? ¿Cuántos ministros de economía Que decían No vamos a devaluar, Marcelo? Sí Terrible Cuando te dice No vamos a devaluar Ya está Ya está En el horno, ¿no? Sí Y no hay, qué sé yo Mucha esperanza, ¿no? Es así Mirá, justo dice Carolina Pipo Era el voto a Milet Un voto a Esperanza Ahí hay el grafo Claro El otro canal Claro No vamos a nombrar Porque competencia No, basta 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 Todo la competencia Claro Yo por eso lo veo complicado, ¿no? Este Vi una cosa que me sorprendió A ver, tal A ver Pues muchas veces La gente ahí Con tuite Se vuelve loca Sí Pero pasó algo Porque un tuitero Marcelo Open Pone No lo den por muerto A masa Bueno Coincido Porque él Tiene su intención De hacer mierda a los K Y Moria Kazan Le puso Banco Como Diciendo que era cierto Ah, como que Mami Mo Le da el ok A que Va a terminar colgado En las tetas de Moria Sergio Sí Y si hay un balotage Más a Milet ¿Qué pasa? Yo digo que Todo puede ser hoy Yo digo que el debate Lo tiene que moderar Luis Ventura Si es así directamente Si va a dar respuestas A lo Moria Me parece que está más Ventura Para moderar el debate Totalmente Totalmente Javier Milet Sí, Luisito No tiene varios dobles ¿Cómo? Ah, ¿no es Milet? ¿Javier Milet? A mí me parece que no es Milet ¿Es que estaba ayer en la nación No es Milet? ¿Sabés que ayer Me mandaron una foto? A mí me parece que no es Javier Milet No es El Javier Milet Que yo vi en el Movistar Arena Era otro ¿Era otro? Estaba encendido Era gritón Ahora lo veo ribotrilizado Ese que está en la televisión Hoy no es Javier Milet Javier Milet tiene dobles ¿Cuántos dobles? Dos o tres Igual que Luis Miguel Dos o tres Qué impresionante Qué impresionante Pero usted Dos o tres Viene corroborado A veces tiene alguna fuente Algo que lo No es información Es especulación Yo vi en la televisión ayer Era un doble Ese Fijate Ecuador Que están asesinando líderes Me parece que En este contexto Lo están cuidando Por un tema de seguridad Además ayer Ayer había Tres o cuatro Milet En distintos canales Todos le hacían notas Claro Ahí está claro Ahí está claro Es verdad Me preguntaron una foto Que estaba tomando un café Por Palermo Solo Milet ¿La vieron esa foto? No ¿Solo? Sí Tomando un café solo Sería otro Y estaba en otro canal ¿Ven cómo uno tira Y de golpe? Claro Las pirañas Estirar un poquito De carne cruda Empiezan a aparecer Milets Hay muchos Milets Por todos lados Es como el capítulo Domero de los Sims Mira vos Hay muchos clones Se duplica Bueno Qué maravilloso Además Otro dato que voy a tirar Él habla de Conan De sus perros Sí Habla del tema De la clonación Sí Pero para eso Eso es sabido Que clonó ¿Vos sabías eso? No Clonó a Conan Ah sí, sí, sí Está clonado ese perro Ay, qué impresión Ese es un dato Que hay que tener ¿Qué es eso? A mí lo que me interesó Son varios clones El original Ya no está A mí lo que me interesó Esta mañana Es el caso De una de las personas Que rodean Como los canarios Sí De este señor ¿Cuál es el de barbita? Iván Dubois Sí Dubois se escribe Ese que estaba de barbita Que se definió Como un reptiliano Sí Ahí me llamó la atención Entonces me puse a averiguar Que era un reptiliano Y logramos esta mañana ¿Sabés qué sensación Me dio a mí? Que le estaba dictando El discurso mentalmente Ah, la mierda Un reptiliano Es una persona Que cree ser De otro planeta Ah, bueno Y que llega a esta A este lugar Del cosmos Con el horno A conquistar el mundo Bueno, solamente Alguien de otro planeta Puede solucionar esto Pero Mola No es Miley El reptiliano Es un colaborador El reptiliano Es el rubiecito Que estaba atrás ¿No? No, es barbita El de barbita El que estaba atrás Así con cara de La Nación Cuentó esta historia No sé cuál de todos es Totalmente Es un candidato Al Parla Sur Un candidato Al Parla Sur Sí Yo sé quién es Sí, sí Yo no lo conozco No, acá Luciana Dió una definición Perfecta Él Según la Nación Consigna Que es director operativo De algo llamado Promo Fiesta Que es una compañía De alimentos De eventos Y demás Con 122 tiendas Tiene experiencia En consultoría Siempre que sea Consultor de algo Yo siempre que Viene Miley Él está ahí al lado Change Management Nuevas tecnologías Direcciones estratégicas Gestión del cambio Organizacional Entre otras cosas Y se define En su cuenta de Twitter Como un reptiliano Es secretario parlamentario Del bloque De la libertad de avanza En la Ciudad de Buenos Aires Asesor de Miley Y de Ramiro Marra Y es quinto candidato Al Parla Sur Me contaron Que es brillante Y que tiene mucha Ascendencia Sobre Miley Bueno, si es brillante Es entonces un Extraterrestre Extraterrestre Bueno Recordábamos Los reptilianos Yo me acabo de enterar Lo que es Recordábamos Recordábamos La serie B Invasión extraterrestre Que se puso En la Argentina Al fin de los 70 Los reptilianos Suponen que hay Otros reptilianos Que están ya Dominando el mundo Por ejemplo Trump Ah, Trump Obama parece Que era reptiliano También Obama Justin Bieber No era Timberlake Que son reptilianos Que los han traído acá Me da muy chiche este tema ¿Estás leyendo el diario de la Nación? No, no, no Yo nunca jodó ¿Esto es verdad? Escuchame ¿Me escuchaste a Señora Bobardi Contestándote? Estoy leyendo el diario de la Nación Papi ¿Qué tal? ¿En qué diario? Hola, qué tal 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 ¿Qué dices? ¿Reptiliano? Ok Claro Ok Ok Bueno, a mí me Como soy una persona abierta Me interesó el fenómeno de los reptilianos Vos eras un tipo serio, Marcelo Soy un tipo serio A ver, qué es esto ¿Qué dices ahí? Ya cayó Para, para un poquito ¿Qué dices ahí? Diario La Nación ¿Qué dices ahí? ¿Cuántas páginas a mí este artículo? La Nación 14 páginas La Nación entró en la de Bacle también Es un tema científico ¿Qué país? Ya me A ver, la Nación me tomaba más en serio que vos No Jorge Buen día ¿Qué cosa? Esto es mi información No sé Para mí no es que hay gente reptilian Hay gente loca, Marcelo No, no Hay gente loca Yo creo efectivamente en esta ¿Vos querés en los reptilianos? Por favor Bueno, no le pidas una definición tan pronto Porque recién se desayuna este tema Vos te estás informando Ayer, me informé ayer Porque obviamente Yo, pasa que yo miro mucho las fotos Sí Bueno Las fotos son muy reveladoras Sí, coincido Y creo que esto va en serio La fotografía periodística Sí Es tan relevante como los textos periodísticos ¿Viste la foto de Massa con Rossi Y los dos tocando Sí Las fotos son Más que mi palabra Argentina tiene fotógrafos buenísimos Los mejores Buenísimos De ordinarios Sí Bueno Y entonces, claro Me detuve en la fotografía Porque otra gente me dijo Mira esa foto Y yo me puse a mirar la foto Y después encontré esta aplicación En el diario La Nación Que es el diario de tu canal Tu diario, Johnny No es mío Ojalá fuera mi canal Sí, pero bueno Vos trabajaron Me parece que sos casi dueño, Johnny Una cosa es el diario Que se mantiene todavía Como cierta tribuna de doctrina Y otra es el canal Que es un cachivacho No importa Bien que saliste con nosotros Alcanza Las generales de la ley El asunto está en que Bueno, hay muchas tribus Y cosas raras En el mundo No, hay mucha gente rara Coincido El mundo es diverso Pasa que ustedes son muy básicos Muy estructurados Muy estructurados Igual ya nos pusimos de acuerdo acá En que si alguno de repente Es reptiliano Nosotros nos vamos todos corriendo Que nos da miedo Sino que nos lleve para su planeta No, pero ahora que te estoy viendo Maite Esas uñas son reptilianas Son un poco reptilianas En verde En verde Están un poco largas Sí, sí, sí Bueno, me da miedo Es más Nos pusimos a pensar con Willy Esta mañana en un coste Sí Y creo que conocemos Unos cuantos más Sí ¿Reptilianos? Sí Por ejemplo Y no me atrevo a mencionar Decilo, Marcelo Sí No, porque es una secta Marcelo Figoli No, no Creo que son tipo los mazones Los reptilianos Son tipo los mazones Bueno, no Yo hablé ayer con el Gio Figoli Y estuve con él el domingo Y estaba re bien Normal Así que no Vos fijate que el tema De la temperatura Básicamente Los tocas y están como fríos Claro Porque son de otro hábitat Claro, ¿no? Viste que Obvio Obvio La diferencia entre el mamífero Que mantiene la sangre caliente Y el reptil Que lo tiene fría O sea, son unos Es suerte de humanoides O sea, no tiene nunca frío Bueno Reptiles Nunca tienen frío Enviados a la Tierra Adoptan la Fisonomía De un hombre Luis Majul Bueno ¿Por qué? Ahí tenés Ahí tenés un caso Tiene todos los números Tiene todos los números Bueno, pero es un caso Extremo Eso No, no, no puede Luis Es un jefe reptiliano Tiene una Son malos vos Son tremendos Es un líder Líder Tiene todas las Si no descansan El profeta No duerme Batallones de reptilianos No duerme Todas las categorías Las fichas Perdón Lo vamos a examinar un poquito Buen día Buen día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me podés dar la mano? Sí, cómo no Brrrr Para mí es de otro planeta No lo conozco No, no, no No sé quién es Te pusiste nervioso Esta imagen Esta foto Mirá cómo hace con la lengüita Mirá cómo hace con la lengüita Mirá ¿Viste cómo hace con la lengüita? ¿Qué no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Muchachos ¿Por qué me miran? Estamos en búsqueda De los reptilianos Ay, qué No, cuidado Yo siempre lo pensé Pero bueno Ahora Ay, Dios Y hay algunos otros No, por supuesto Tenemos que saludar a Carlos Me dice Sí, sí, otro Mañana vamos a seguir Examinando este tema Los reptilianos Te pido por Dios Porque hemos encontrado ahí Una variante Qué miedo A ver, sí Si Milei tiene una jefa Jefe El jefe Bueno Que es una jefe Jefe Mujer Puede tener un jefe reptiliano Puede estar cooptado Por estas criaturas cósmicas O puede ser él Un reptiliano Uno de ellos No lo descartemos Sí Carlos, ¿cómo te va? Yo miraría para el lado de las mujeres Que tiene la libertad avanza también Íparo, Mondino Marcela Pagano Claro Lila Lemoine Lila Lemoine Sí Él lo dice en francés Lila es la que está siempre ahí A su lado Le dase la mano a Carlos Por favor, buen día Hola Hola Marcelo Está dudando No Está dudando Carlos también La experiencia fue traumática Durmió poco allá Tiene todas las También No está tan frío como el otro No hay duda Majul vino de Mercurio Hay que seguir haciendo el estudio Luis más que reptiliano Tiene una lagartista No, no Te cuido Bueno, bueno Carlos tiene gestos raros Como maneja información Cuando Carlos piensa Cuando Carlos piensa Es una pregunta inesperada Carlos piensa ¿O no? Sí Y al mismo tiempo que piensa Demora unos segundos en responder Y cambia de cámara No solamente eso Sino que hace unos gestos Sí Que no son muy humanos Un cabeceo Yo los he visto La lengüita Al lado mío pegado No por la tele Sino en vivo No es cierto Y tiene una cosa Que no llega a ser del todo humana La cabeza Para mí la cabeza no es humana Tiene un cerebro superior Lo digo serio Para mí Sí, sí No, vos viste No es normal No es normal No, no Para mí Es de otro planeta Se está confirmado Esto es eso también No, no Forma parte Forma parte del equipo interplanetario No, pero puede ser Puede ser un vulcano No sabés Un vulcano Sí Que lo habíamos hablado Los que no tienen sentimientos El doctor Spock Ah, doctor Spock Ah, claro Penetrate con los temas Ok Ese no estaba al tanto Con las orejas puntiagudas Ah Esperá Claro Yo noté otra cosa Perdón Tari Coab Pero Cuando en el teatro Yo me pongo la calva Para hacer a Carlos Sí Me han sacado fotos Y de golpe Tengo la forma De la cabeza De Carlos O sea que también Pero claro Pero mirá Qué miedo Se las voy a mostrar ahora Ay, qué miedo Me da como miedo Ojo, o sea que hay algo ahí Me estoy percatando ahora Miedo, nada Esto sorprende Sorprende al aire Al propio Tarico Sí, sí Ay, a Longobardi Mirá 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 Farinera Opa Cuidado que estamos en presencia Uy, son parecidos Estamos en presencia Mirá De un hecho Sobrenatural Es miércoles Un hecho Que no nos pasó nunca Marcelo Me da un poco Me asusta un poco Hemos recorrido ¿No será él el reptiliano? Hemos recorrido Y es una calva Que no tiene Prótesis adentro No, es igual Es una calva Perfecta Yo me pongo en la cabeza Y directamente Tiene la forma de Me da mucho miedo Esto que está pasando O sea que Podemos llegar a pensar Que Pagni no es calvo Sino que es una No, que él es el hijo de Pagni No, no tenés miedo Puede ser una opción ¿Qué es eso? O se mimetizó De tanto hacerlo Dios mío Dios mío O coptó Coptó ahora en el cerebro De Tarico Desde la galaxia de Pagni Ariel, un segundito Por favor, un segundito Johnny, chico De Tarico Tampoco es bueno No No, normal nunca fue No está bien El café que nos tomamos allá Yo te dije Mirá que el de Tarico Yo te pregunté Yo te dije Está medio loco el pibe Categoría top top 1 Alfa Romeo Pero no está bien Le patina Hay que llevarlo Con la medicación apropiada Yo te avisé Te dije Le patino Yo te pregunté Te acordás Bueno, te dije Muy talentoso Perdón Ahí estábamos charlando Sí, sí, sí Los espero en el teatro Sí, sí Encantado Bueno, Carlos Mande saludos por favor Que son y 25 Nos va a matar Hoy martes Hoy martes tenés función Hoy martes hay función Hoy martes estamos en el Politeama a las 20 Como todos los martes de agosto Y posiblemente de septiembre Vamos que vamos Eso significa que vamos bien Teatro Politeama Paraná 353 Las entradas Platianet.com Muy bien Impresionante Alberto dice Para Fantino Hay que reconocerle que fue el primero Que también defendió a Scaloni Es verdad Eso me faltaba Es verdad Es verdad Es Boca Que ganó todo De Bianchi Scaloni Y ahora Milet No será él el reptiliano Un beso para Lorena Domato Que nos escucha Hugo Lombardi También dice Carlos Claro Ahora me doy cuenta Voté a Patricia Que es peronista Me arrepiento de haber votado Una peronista Pero todos los candidatos Son peronistas Claro Y el pueblo argentino Está creído Que lo sacan del gobierno Todos los presidenciales Son reptilianos Para mí Mira Para mí Bueno Está bien Marina También nos manda saludos Desde Rafaela Mirta Massini Dice Carlos Siempre divirtiéndonos Te mando cariños Para vos la mesa Te conocí en Mar del Mirá Mirá que lindo De la tierra Dice La tierra De un amigo Nico Sosa También Te mando un chiste El condenado a muerte Espera a la hora de la ejecución Cuando llega el sacerdote Hijo Traigo la palabra de Dios Pierdo el tiempo Padre Dentro de poco Voy a hablar personalmente Con él Es lindo este Es bueno